Dice por aquí Dice por aquí que en los barrios se estila mucho usar minifaldas Ahora lo que más se usa en los barrios son leggings Pero la minifalda se sigue usando Bueno, Jenny Pequelinda Subió una foto en mini, sí En mini, pero con una copa de vino entre las piernas Hombre, ay Dios La misma mini que suban sus fotos Sí, sube tu foto en mini, vámonos Sube tu foto en mini La misma mini, el hashtag Espérate, no, no, que suban su foto en mini Vamos a ver, aquí me dicen, me están mandando datos Ey, ya me mandaron una foto de Aris en mini ¿Una foto mía en mini? En mini, sí Una mini ¿Qué foto? Ah, yo no sé, Aris En una mini color morado ¿Morado? Mándamela, mándamela No, pero mándenla al grupo porque yo tengo que ver de quién están hablando Bueno, ya aquí está Mándamela Luigi Rumbero Di una vez, que vamos a hacer una lista de las que aguantan minifaldas en el medio Te hicieron inteligencia, Aris Me dice Me están chequeando Te hicieron inteligencia Ey, está bueno el término Te hicieron inteligencia Dice Ay, que tenemos que chequear el Instagram de Jen Quesada Que se dura en mini Vamos a chequear el Instagram de Jen Quesada Vamos a ver Ahí la minifalda, Dios mío Interesante Hace un tiempo había, Jochi No sé si tú recordas Perdón, perdón Dice por aquí el amigo santo Que Albermena no está estructurado para vivir en Nueva York Y menos en verano Porque te lo minifalda Dígale que he confirmado Esa mujer en minifalda todo el tiempo Mucha americana, blanca, grandota Y ese, mucha minifalda, bonita Se me acaban los cartuchos de reprendida que tengo yo Eso no es nada, señores Eso se ve muy bonito en la mujer No, no, está bien, yo sé Vamos a ver, Dios mío Todo está caliente Está encendido esto Vamos a ver Me están dando datos Decía, Jochi Que había Bueno, Aris Cruz Me están mandando otra foto de Aris Cruz Un vestido rojo Que parece ser un minifalda No Pero que la manden al grupo Oye, te están haciendo una inteligencia Te están haciendo una inteligencia Rápidamente Aló, buenas Dígame, señor Mira La señora que llamó ahorita Vio una excelente exposición Pero La minifalda Es Por ejemplo Como a una Como a una Por encima de la rodilla Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Espérate que tengo Tengo problemas ahí con esa línea Buenas Buenas Aló, buenas Buenas Hay la minifalda ¿Hasta dónde debe ponerse Una minifalda A una mujer Que se respete? Todo va a depender, Ochi Porque mi esposa No debe ponerse Esa minifalda Porque yo la veo De todas maneras Ahora, la del vecino Sí se puede poner Esa minifalda Ok O sea, la tuya Buenas Buenas Aló, buenas Perdón Aló, dos cosas importantes Venga Yo creo que algunas Recuerden como mucha lucha Como bajándosela Sí, hombre Aló, aló Sí Agradecer De corazón Infinitamente A la gente del YS Que esos lunes Son buenísimos Están buenísimos Esos lunes del YS Están buenísimos Uy, Pérez Tremendo 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 Ok, mi hermano Buenas ¡Oh, tóndenos! Aló, buenas Aló, Ochi Igual chino Temprano Vamos a ver Y para los que están celebrando más Vamos a ver Ochi Sí Mira Respondiendo A la pregunta Que hizo J.R Yo entiendo Que toda mujer Que se pone Una minifalda Igual que la que usa el show Es porque entiende Que le quedan bien Y tiene la pena bonita No, no No me permite Que como Todo el que se pone Una minifalda Es porque entiende Porque se sienten bien Exactamente No, no, no Entienda que le queda bien No quiere decir Que le vea Que le quede bien Correctamente No es lo mismo Muy bien Bueno, no es lo mismo Vamos a ver El Twitter Los mensajes de Whatsapp Todo está En sentido En candela Mira Desde Orlando Me escribe Nuestra amiga Wendy Dice Me gustan Y se ven bellas En muchas mujeres Lamentablemente Yo no puedo usarlo Porque yo Yo soy prima lejana De J-Lo No me gusta Que se me suban Al caminar Y opto Por no usarla O sea Ah, sí Ella no le gusta Eso es una mujer decente Instagram No Pero ese Wendy No, pero ella dice Que no la usa Pero que entiende Que la mujer se ve bien Porque se le dispara Se le dispara atrás Cuando camina Por la familia de J-Lo José Matos Es muy voluptuosa Dice José Matos Que la minifalda Es la única prenda De vestir Con la cual el hombre No se complica No sé Es cierto Dice por aquí Déjame ver Sí Bueno Me están mandando datos Bueno Ya me hablaron Ya me hablaron Hay que darlos Ya me hablaron Vamos a ver Dice Eh Dice por aquí Que la mujer Que critica las minis Es una de Sabría Canillúa Con batata No por así No Dios 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 Cristo Dios J-Lo Antes J-Lo No tiene eso así No Por eso Tiene que tirarlo Como dice El aguacate Ay Ay papá Dice Hay un movimiento Queremos foto de Aris Con minifalda Pero Dios mío Bueno Aris ¿Qué tú quieres que yo haga? El pueblo Súbete la falda Usándola dos manos Súbete la falda Usándola dos manos Sube tu foto en minifalda Dios mío Que me la pueden enviar a mi Twitter Arroba Gochisantos Sube tu foto en minifalda La misma mini Diana Diana Mira Marco López Diana Diana tiene Destaque Sí Diana tiene su mini Diana Diana tiene su mini Yo lo he visto Diana 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 Háblame de ti ¿Te gusta la minifalda Diana? Sí Pero más me gustan Los pantaloncitos Oh ¿Y por qué? Porque son más cómodos Don Jorge Tiene que estar como Cuidándose Que se taparse O que se yo Que se le huele la falda ¿Cuál es el encanto Que tú le veas La minifalda Diana? No Yo pienso que la minifalda Es una pieza De vestir muy femenina Y hay varios tipos Para provocar Para provocar Diana Para provocar No hombre Están las que son Bien ceñidas A mí me gustan Las que son más sueltas Ya Pero que sean mini Son más cómodas Por ejemplo Para ustedes La mujer Presenta algún tipo De comodidad Las minifaldas Diana Claro Don Jorge ¿Y cuál es la comodidad? Son prácticas Son cómodas Ajá Claro Son frescas Ya entiendo Muy bien Muy bien Aló Buenas Ya lo sabemos Aló Buenas Mocheta Dígame señor Las minis de Aries No son moradas Son sucias ¿Son qué? Color fuchsia Ah perdón Fucia Que la mini de Aries No es morada Es fuchsia Ya la chequearon Están haciendo La labor de inteligencia Buenas 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 Hola Hola Un dato importante Las minifaldas Por lo general Están estructuradas Para las mujeres Que son De estatura bajita Porque le alargan Las piernas Es verdad Perdón Buen dato Buen dato O sea Que le queda Que le queda mejor A las mujeres bajitas Porque Les alargan Las piernas Exactamente Señores Pero la señora Acaba de decir Un dato Tan excelente Que incluso Corrobora Corrobora Mejor dicho Con lo que me escribe Mi amigo Bienvenido Por aquí Dice Que para él Su top five De mujeres Que le quedan bien La minifalda Del país Son Denisse Peña Y es bajita Toin Jen Quesada Y es bajita Toin La materialista Y es bajita Toin Y Yubel Y no es tan bajita Pero Yubel Que no es bajita No Pero Pero las cuatro Primeras Exactamente Denisse Y en pesada La materialista Y Nasla Ahí está Aló Buenas Buenas Y al arriba Si buenas Aló Si buenas A la diva Se le quedan bien También A la diva Milagros Germán No me he fijado No me gustó Ese silencio Ese silencio No A la diva A la diva No Porque no recuerdo Haberla visto Pero a la diva Le quedan Muy bien Los pantalones Buenas Buenas Aló Buenas Si No 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 Estamos hablando De la mini En general Estamos hablando De la mini No vamos a ser listas Ahora Dios mío Lo que si usted Tiene que hacer listas Para estar en primera fila Esta noche Y ver el programa Es temprano Todavía Dios mío Eh Dicen por aquí Que el pensamiento Machista Del mito Pastor Puede acabar Con la humanidad Yo debería de saber Lo que le queda bien Y lo que le queda mal Yo toda mujer Que se sienta Que le gusta su falda Que se la ponga Pero repito Si Si no le quedan bien Pues Que la use De acuerdo A su estatura A Como tenga su pierna Si la tiene bien Tonificada Si la tiene como Como vamos a decir Que Que se pone crema Que se yo Pero ¿Por qué? Hidratada Bueno Porque uno no debe De estar de ridículo Sea viejo Sea joven Ya La gente siempre Como que debe De huiscar Si saber Lo que le queda bien Un ejemplo Yo Yo cuando era joven Mi mamá lamentablemente En un campo Allá no le gustaba Que nosotros usáramos O sea ropa corte Y de verdad ¿Cuándo? Cuando yo era O sea cuando yo fui joven Ajá Si mi mamá Era una señora Que no No le gustaba Y yo nunca pude disfrutar Ni Ni me di cuenta La Es la pierna Que yo tuve Que eran envidia De las demás mujeres ¿Cómo? Tu tienes tu piernaza Tu piernaza Si Porque a mi Me decía una chica Yo con tu pierna Y tu pompe Y mira Yo no me quitaron Una mini falda Pero yo nunca sea Como que ¿Cómo? No me di cuenta Ni siquiera de eso Repéndela señor Bueno ¿Por qué hay que rependerla? No Pero la verdad La verdad Pero Pero nada Yo uso mis pantalones Yo uso mis pantalones Que me quedan bien También Me cubro todo Porque de verdad Que no me gusta enseñar Ni con mi edad Ni cuando joven Porque que no me lo permitieron Entonces me quedé con eso Y para terminar La mini falda Ponen rapidito A los hombres Porque Sí Firmado Que la mini falda Pone rápido A los hombres Que el hombre O sea Que ve como así Un poquito más allá De lo que no debe de ver Y lo ve Que tenemos Se pone aceleradito Eso es Dios mío ¿Qué experiencia te tienes? Muy bien ¿Qué experiencia te tienes? A la hermena A ti te están dando Una caba aquí A mí Pero obligado Pero una caba Que te están dando Yo por qué te estoy protegiendo De ochentoso No, no Yo te estoy protegiendo ¿Qué fue lo que yo dije? Te estoy protegiendo Te estoy protegiendo Te están dando una caba Increíble Ahí La mini falda Buenas ¿Van a la mujer de hoy día Que quieren andar en cuero? Buenas Buenas Va a seguir Buenas 809-540-165 Internacional Buenas Hola ¿De dónde me hablas? De New Jersey Venga a New Jersey Mira mijo Dios sabe lo que hace Y el diablo lo que es a vos Porque Dios me hubiera dado A mí buenas piernas Y un poquito más de tamaño No me afeo una ¿Cómo? ¿Te gusta la mini falda? No me las pongo Porque no me quedan bien ¿Qué le falta a usted? ¿Qué le falta a usted, mi doña? Mi amor ¿Por qué la doña? ¿Por qué a la decedad? ¿Por qué tienes que ponerte así, correa? Correa Señora Señora Dama ¿Por qué no puedes ponérsela? Ok Dios Porque no tengo las piernas Así como Que llevan una mini falda Esta granita 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 Pero amiga Usted va a dejar de ser feliz Porque usted considera Que sus piernas No son aptas Para el ojo público Póngase su falda Como quiera Se ha perdido usted Claro Estamos al consciente Si yo no me siento bien Si yo no me voy a sentir bien Con ellas puestas Pues para qué me la pongo Eso es verdad Muy bien por usted Ah, eso es verdad Ahora bien Claro Si Dios se equivoca Si Dios se equivoca Y me hubiese dado Buenas piernas Muchacha No de que encima de las rodillas No En la punta De la ponte ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, sabroso! Ahí es que van Ahí es que van Buenas Ahí es que van Ahí es que van Buenas Ahí es que van Hola Hola Aguanten 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 Una acotación Respecto Respecto A las mini faldas Mire Venga En imagen El código Mini falda Que se equivoca Principalmente Para las mujeres Petit Para las mujeres El término No es bajita Es petit 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 Exacto Si usted ve Por ejemplo A una La señora Jane Quesada O O a la Materialista Ellas son petit Y las mini faldas Se quedan excelentes Pero Hay una Condición Las mini faldas No quieren nada Con volumen ¿Nada con qué? Con volumen Las mujeres Voluptuosas No No O sea No La mini falda No es Su Su La prenda Que más Deben usar O la ideal Para usar Sin embargo Contrario a lo que Las personas piensan Las mujeres Con piernas Largas Pueden usar Una mini falda Muy bien O sea Evidentemente La mini falda Tiene como unos códigos Fíjate Como Mira Yo no había reparado En eso Que las mujeres Pequeñas Les queda mejor Y las mujeres Altas Con algunas Verdad Esbeltez Entro de su anatomía Le quedan bastante bien Por aquello De lo exótico Diría yo ¿Cómo le quedaría a Irina? ¿A quién? A Irina Ella es alta Ella es muy alta Sí Tienes 62 Ella es muy alta Muy alta Buenés Hola Hola ¿Cómo están? Bien Bien Les voy a decir algo Que le va a sonar extraño Y puede que no lo crean Pero ¿Me escuchan? Sí Te oigo Una minifalda Me salvó la vida Una minifalda Te salvó la vida Explícame su historia Sí Lo que pasa es que mi esposo Bueno Ya tenemos 15 años casados Nos conocimos Tuvimos un accidente O sea Nos conocimos un accidente Ambos en nuestros carros Ay Y usted se desmontó A ver qué pasaba Y tenía aquella minifalda No, no, no El carro del quedó Totalmente deteriorado El mío No le pasó nada O sea Fui yo quien provocó El accidente No, no No porque Perdón No por un error Sino por salvar la vida de alguien Provoqué el accidente Entonces el carro del quedó Totalmente deteriorado Y él se dio un golpe En la cabeza Y quedó O sea Descansando Encima del Del timón Sí Entonces cuando él Despertó Que su carro estaba rodeado De personas Y todo eso La primera reacción Fue sacar su arma de fuego Él me dice Posteriormente Que fue con la intención No buena intención Para la persona Que lo chocó Entonces en ese instante Yo venía caminando Hacia él Con una minifalda Y unos tacos Bien altos Y él dice Que cuando él me vio O sea Todas las malintenciones Se le fueron Oh Y se entró con otras Malas intenciones Cambiaron Cambiaron Y te dijo Chocame otra vez Chocame otra vez Cualquiera te choca Y tú lo desbaratas Dios mío O sea El tipo tuvo una situación Y cuando vio Esta mujer que venía No de verdad O sea Con esa minifalda Yo entendí Yo entendí Disculpame Jochi Yo entendí Que él había fallecido En el accidente Porque fue Su carro quedó Bueno Para que tengan idea Una El lado donde él conduce Se pegó Se pegó del otro lado Él se estrelló Con una mata de coco Se estrelló Con una mata de coco Sí Y Se rodeó de gente De policía De todo Incluso le estaban robando Las cosas del carro Y por un policía Que yo escuché Que yo Nadie se atreva A tocar nada Entonces Él Se dio un golpe Con el carro Y Fue lo único Que le pasó Se dio un golpe Hay hombres guapos Porque mira Yo no me caso Y perdone dama ¿Cómo así? Sí Y cuando él reaccionó O sea Cuando despertó De la forma que reaccionó Fue que sacó su arma Su arma La tenía debajo del asiento Y me apuntó Con el arma O sea Me apuntó antes de ver Que era una mujer Que era Y cuando me dio Entonces Luego de eso Con todo lo que conlleva De ir a la policía Y todo eso Después me dijo Óyeme Cuando yo te vi Y con esa minifalda Con ese deporte Y todo eso O sea Ya todo Hasta ahí quedaron Oh pero mira Qué novela Una novela bonita Duramos tres años de novio Y tenemos dieciséis de casados Mira qué Mira qué bien Pero una historia Por un accidente Y una minifalda Con el pitolero Mira Una minifalda Dios mío Una minifalda Le salvó la vida A su marido Dios mío La minifalda Y a ella también Que bien